Eres mi padre, mi alegría Bueno, alguien dijo que para haber cumplido su cometido en la vida el hombre debe sembrar un árbol, tres cosas, ¿no? Sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo y Dios me ha dado la dicha de que los árboles que he sembrado han sido fabulosos, los tengo allí en mi casa escribí un libro, del cual me siento también muy satisfecho pues recogí en él la historia de la fuerza dominicana en su etapa más fructífera y eficiente y he tenido un hijo del cual me siento sumamente orgulloso porque Dios ha querido que él sea servidor a la patria de manera prominente y Ranfito está llamado a ser el salvador de la patria en este momento quizá lo más crítico de su vida republicana Anuncio político no pagado Dile papi, entonces cómo se llama el libro ya el libro se llama Piloto Escuadrón de Casa es la historia de mi vida en el escuadrón de casa Ranfito, precisamente para ser un hijo solo hay que saber comer y aprender de todo lo que le enseñan los padres y yo realmente me siento muy orgulloso primero del papá que tengo que realmente ha sido un gran ejemplo de lucha incansable de una formación de mucha disciplina porque en mi casa yo le digo a mis hijas que ustedes lo tuvieron facilito porque a mí fue a correazo limpio cada vez que yo me debiaba un chin y cuando yo recuerdo que le dije eso a las niñas ellas me decían papi pero ese abuso digo ese abuso ahora pero en mi tiempo se llamaba disciplina y no hay cosa que yo agradezca agradezca más que la disciplina y la formación que me dio mi papá no fue fácil y gracias a Dios me quedaron marcas pero fue realmente lo que me dio diría yo que esa fuerza esa disciplina esa rectitud que hoy me ha permitido lograr muchas cosas porque la vida es dura yo siempre digo que la vida es muy dura pero eso le debo a mi papá y a sí mismo siempre he dicho que mi formación política ideológica nace de mi papá porque verdaderamente desde chiquitico él era que hablaba de la República Dominicana nos enseñaba libros nos hablaba de cómo era el país de todo lo que él veía sobre todo como piloto que tenía la oportunidad de recorrer todo el territorio nacional y realmente las vivencias de él sirvieron para mí para yo formar mi propio diría yo prácticamente un mapa dentro de la cabeza de lo que era la República Dominicana y fortaleció esa añoranza ese deseo por conocer a mi país que lo pude hacer gracias a Dios en el año 2000 pero más allá de eso fue la formación ideológica donde siempre me hablaba de sus preceptos de sus conceptos y es una persona que respeto muchísimo y para mí no hay mayor activo que yo pueda agradecer a Dios que poder hablar con mi papá diariamente cinco y seis veces cuando él me llama para hablar de lo que hice bien ese día y lo que hice mal también porque son las dos cosas con una sapiencia política y una transparencia sin igual y más allá de eso una un amor de padre que siempre va a querer lo mejor para uno de modo que son consejos de los más sanos que uno puede aspirar a tener entonces para mí es una bendición extraordinaria tener a mi papá y que pudo incluso presenciar su primera actividad en estos días que fue el gran lanzamiento de la campaña que para mí fue extraordinario tenerla ahí al igual que a mis hijas pero sobre todo hoy celebrando el día de los padres pues hablar de de lo grande que fue para mí tenerlo y tener esa esa guía y ese y ese peso moral siempre recordándome lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer bien y sobre todo recordándome y recalcando el compromiso que tengo por mi país de modo que para mí imagínese qué puedo decir gracias papá dios son demasiadas bendiciones de verdad y mi papá es una gran bendición y quien lo ve ahí con sus añitos porque ya son cuántos son 86 para 87 que lo diga él pero parece imagínese de un niñito de 70 lo que parece verdaderamente tiene una fuerza y la vitalidad que yo también aspiro algún momento a haber heredado esa sangre tan 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 diría yo que que de joven tan tan lo único que lo puedo comparar yo siempre digo que aunque no le favorece mucho pero es el libro de Dorian Gray donde no envejece el personaje principal y yo sí nosotros decimos que mi papá es Dorian Gray porque no acaba de envejecer lo cual me encanta realmente porque es una gran bendición de modo que papi feliz te agradezco padre te quiero mucho por darme vida para darme vida Gracias por ver el video